El Espíritu Santo Total, si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado de tu querer Ya ves que fue tiempo perdido El que tú has meditado para ahora decirme Que no puede ser Pensar que llegar a quererte Es creer que la muerte se pudiera evitar Total, si no tengo tus besos No me muero por eso ya yo estoy cansado De tanto besar Pensar que llegar a quererte Es creer que la muerte se pudiera evitar Total, si no tengo tus besos No me muero por eso ya yo estoy cansado De tanto besar Viví sin conocerte Puedo vivir sin ti Oye Lo que quiero decirte Fechas hay en la vida Que nunca podemos jamás olvidar Esa, lo sabes alma mía La llevaré prendida en mi ser Como ayer Aquel diecinueve será Esa, lo sabes alma mía Esa, lo sabes alma mía La llevaré prendida en mi ser Como ayer Oye Lo que quiero decirte Fechas Me voy a dar Freitas, lo sabes yo Y las befines Que nunca podemos jamás olvidar El recuerdo que en mí vivirás, ese día que feliz tan feliz, esa no sabes alma mía, la llevaré prendida en mi ser, la llevaré prendida en mi ser, temes que yo diga un día, en cualquier esquina, que tú fuiste mía, en una aventura, donde no hubo amor, temes que se entere el mundo, de que en tu pasado, soy lo más profundo, y aunque tú lo niegues, qué miedo te doy. Rindo con silencio mi homenaje triste, al ayer de besos que pasó y no existe, nunca diré nada, prosigue tranquila, con tu nuevo amor. Sientes un miedo terrible, más leí en tu cara, que lo más que teme, tu vida vacía, es que diga un día, que yo te olvidé. Rindo con silencio mi homenaje triste, al ayer de besos que pasó y no existe, nunca diré nada, nunca diré nada, prosigue tranquila, con tu nuevo amor. Sientes un miedo terrible, más leí en tu cara, que lo más que teme, tu vida vacía, es que diga un día, que yo te olvidé, que yo te olvidé, que yo te olvidé. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero, yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero, nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto, nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Ay, me voy pa' la Habana y no vuelvo más, el amor de Carmela me va a matar. Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más, el amor de Carmela me va a matar. Para la mujer cubana traigo un ramillete de flores, para la mujer cubana traigo un ramillete de flores, y con ella las canciones de mi tierra colombiana, y con ella las canciones de mi tierra colombiana, y me voy pa' la Habana y no vuelvo más, el amor de Carmela me va a matar. Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más, el amor de Carmela me va a matar. Cuando yo llegué a la Habana, dijeron los habaneros, cuando yo llegué a la Habana, dijeron los habaneros, aquí está el barranquillero, el que de un repelo gana, aquí está el barranquillero, el que de un repelo gana. Ay, me quedo en la Habana y no me voy más, el amor de Carmela me va a matar. Yo me quedo en la Habana y no me voy más, el amor de Carmela me va a matar. Besándome en la boca me dijiste, solo la muerte podrá alejarnos, y fue tan hondo el beso que me diste, que a tus caricias me encadenó. ¿Qué culpa tengo yo si otros amores me arrancan de tus labios los traidores? ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto si fue tu boca quien me enseñó? En un beso la vida, en tus brazos la muerte, me sentenció el destino y sin embargo prefiero verte. En un beso la vida, te entregué y lo has mentido, y si ayer me hirió tu olvido, hoy me matará tu amor. Si el eco de esta pena te conmueve, haz que se cure mi mal de ausencia. Verás que el pesimismo que te envuelve, será alegría para los dos. Y en esta quieta calle que atesora, la voz de un juramento, nuestro arrullo, se volverán a unir mi amor y el tuyo, lejos del mundo, cerca de Dios. En un beso la vida, en tus brazos la muerte, me sentenció el destino y sin embargo prefiero verte. En un beso la vida, en un beso la vida, te entregué y lo has mentido, y si ayer me hirió tu olvido, hoy me matará tu amor. Tú tan alto, yo tan bajo, alcanzarte así no puedo, tú tan rica, yo tan pobre, rico sola en mis sentimientos, Todo un mundo nos separa, por dos distintos senderos, pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero. Y allí, allá, allá al final del camino, con mi corazón te espero, y tú tendrás un altar y un palacio hecho con besos, Y reinarás junto a mí, porque el mundo será nuestro, tú eres luz y yo, soy sombra, y en la noche se fundieron, tú eres mar y yo soy río, que se encuentran aunque lejos. Todo un mundo nos separa, por dos distintos senderos, pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero. Y allí, allá, allá al final del camino, con mi corazón te espero, porque sé que tú me quieres, porque sé que yo te quiero. Si yo no hubiera nacido, en la tierra en que nací, estuviera arrepentido, de no haber nacido aquí. Yo no tengo la culpita, oigan queridos hermanos, de nacer en esta islita, y de ser buen borincano. Como yo no soy de piedra, algún día moriré, a mi borincana tierra, mis despojos le daré. Enterradme donde quiera, pero si en mi borincana tierra, Bolívar en Venezuela, en Cuba Maceo y Martín, y en República Argentina, el glorioso San Martín. Y le dieron a Quisqueya, Duarte y Mella Libertad, y a mi tierra borinqueña, solo Dios se la dará. Como yo no soy de piedra, algún día moriré, a mi borincana tierra, mis despojos le daré. Enterradme donde quiera, pero si en mi borincana tierra. Enterradme donde quiera, pero si en mi borincana tierra. Esperanza en los días, donde desconsuelo. Esperanza en los días, donde desconsuelo. ¿Por qué me persiguen en mi soledad? ¿Por qué no me dejas, ahogarte en sangre en glos, en la marga copa, o en la realidad? ¿Por qué no me matas con un desengaño? ¿Por qué no me matas con un desamor? ¿Qué esperanza inútil si ves que me engaño? ¿Por qué no te mueres, por qué no te mueres, en mi corazón? ¿Por qué no me matas con un descanso? Esperanza inútil, flor de desconsuelo. esperanza inútil, flor de desconsuelo. ¿Por qué no me matas con un descanso, en la marga copa... En la realidad, ¿por qué no me mato con un desengaño? ¿Por qué no me hieles con un desamor? Esperanza en usted, si ves que me engaño ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres en mi corazón? Yo la quería más que a mi vida Más que a mi madre, ay, la amaba yo Y su cariño era mi dicha Mi único goce era su amor Una mañana de frío invierno Entre mis brazos hoy se me murió Y desde entonces voy por el mundo Con el recuerdo de aquella voz ¿Por qué no me hieles con un desamor? ¿Por qué no me hieles con un desamor? Yo la quería con toda el alma Con el recuerdo de aquella voz Como se quiere, ay, sólo una vez Pero el destino cruel y sangriento Quiso dejarme sin su querer Sólo la muerte arrancar podía Aquel idilio, ay, de tierno amor Y una mañana de frío invierno Entre mis brazos se me murió ¿Dónde estás corazón? No oigo tú palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo llanto y sabré Para nunca volver Para nunca volver Para nunca más volver Tu vida va encerrándose en mi vida Y voy sintiendo un gran cariño Que es solito para ti No quiero que me jures por la Virgen Que tu amor eternamente Me lo brindarás a mí La, 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 la Mis ojos no se cansan de mirarte Ni mis labios de besarte Y así lo espero de ti No quiero ni que el viento te me toque Me nubla el egoísmo Me nubla el egoísmo tu dulzura Cariño que por tu grande me dio loca Forzándome en claustrar tu corazón La, 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 la Tu vida va encerrándose en mi vida Y voy sintiendo un gran cariño Que es solito para ti No quiero que me jures por la Virgen Que tu amor eternamente me lo brindará a sabiduría Mis ojos no se cansan de mirarte Ni mis labios de besarte Ni así lo espero de ti No quiero ni que el viento te me toque Me luble el egoísmo tu dulzura Cariño que por grande me disloca Forzándome en clausar en tu corazón La, 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 baila Yo quiero que tu amor sea como el mío Que los celos me confundan para sentirme feliz La, 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 la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!